pero no me da palma yo what's up que pasó es que aquí estamos que aquí estamos ya estamos ya en vía roku tv la aplicación de ntv youtube y facebook y esta noche a las 9 en de noche con roche el blog y esta locura floyd check it out en el tv usa y como felix y vangalino sorpresa oye 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 oye